Tú vas a ser locutor, que bien que lees, me dijo. Me quedó para toda la vida, por supuesto. Cuando fui a Colonia quise ayudar a mis padres para pagar la pensión. Había sido locutor en mi pueblo, en unas columnas sonoras, Beamón, Publicidad, un inolvidable amigo, Leoncito Semadén. Y había ganado el concurso para ser locutor allí, pero trabajé dos o tres meses nada más, los últimos que estuve en Cardona. Y cuando fui a Colonia, me dio por ir a buscar trabajo a Radio Colonia, me tomaron una prueba. ¿Fuiste solo? Solo, con mi alma, con mucha suerte, como tantas veces en mi vida. Yo soy una persona de muchos golpes de fortuna, enhorabuena lo diga. Y ¿cuál fue el golpe de fortuna? Ese día 20 de abril del 64, que a las 3 de la tarde me dio por ir a la Radio Colonia, en mesa de entrada, una secretaria, señorita, mire, quiero que me hagan una prueba como locutor para que me tengan en cuenta en algún momento. Espera un momentito, va. Los dueños de la radio, Bernotti y Montellano, que eran argentinos, y que iban a la radio una vez al año, cuando mucho... Estaban ahí. Estaban ahí. Y de puro divertidos, querían un locutor, quizás por aburrimiento, dijeron que venga, me dieron una carpeta, me puse a leer, y qué sé yo. Esas cosas que hacen los que sienten que tienen un cierto poder. Al sexto aviso que leí, llamaron al jefe de locutores, al director, no sé qué, y dice, empieza hoy. Entonces, empecé como aprendiz de locutor, y después de dos años, por esa fascinación que tenía del relato de Solé... Sí, sí. Yo siempre cuento una anécdota, tenía un amigo, el flaco Galarza, en Cardona, que una vez contó, tenía un boliche, un almacén cerca de la casa de mis abuelos, y contó que lo había visto a Solé. Y yo iba a donde él tenía... El boliche me sentaba con él a tomar mate, yo era un muchachito de 13, 14 años, y le decía, contame. ¿Contame qué? Me decía. Digo, ¿cómo fue que lo viste? Diez veces el mismo cuento. Y nada, lo vi. Ya está. Pero hablaste con él. ¿Qué te dijo? ¿Tiene la voz igual que en la radio? No me acuerdo, estoy inventando ahora. Pero era fascinante para mí la personalidad de Solé. Así que, ser relator deportivo era casi una obligación, gustándome el fútbol, teniendo buena voz, sabiendo del juego. Y a los 18 años empecé a relatar, en el año 66, y aquí estamos. ¿Cuándo es, o cómo es, que llegas a Montevideo? Aquel famoso Clan Diez, ¿te acordás? Sí, hubo unos meses antes de Radio Sur. Sí. Un poquitos meses. En determinado momento, por bandideadas que hacían los viajes, yo empecé a viajar a los 18 años, por todos lados, y por ahí me gastaba todos los viáticos. Una vez me tuve que volver desde Ezeiza a Aeroparque, yo vivía en Colonia, en el ómnibus de Peñarol, porque no tenía para el boleto desde Ezeiza, que es más caro, es decir, era como el aeropuerto de Carrasco. ¿Y en qué te la pelaste, Laguita? Y lo pasaba bien. Era la fascinación de los primeros niños. Tenía 19 años, 18, hasta que un día, a Héctor Ricardo García, hombre al que le debo mi vida profesionalmente, me dijo, mira, te quiero como un hijo, pero te vas a quedar como locutor en la radio, por el fútbol, vas a estar un tiempo parado. Y me quedé de locutor en la radio, hasta que una noche me llamaron el Toto da Silveira y Amadeo Tati, desde Montevideo, para invitarme a participar de un equipo que tenían en Radio Sur. El Toto me conocía con Amadeo de una vez que nos encontramos en Lima, si mal no recuerdo, y se quedó un ratito en la cabina y me escuchó relatar y le gustó. Entonces me fui y me sumé al equipo. Y después, inmediatamente, vino aquello del Clan 10 de Radio Ariel. No me acuerdo si con Quique Destris ya en la primera jugada, me parece que no. No, nos contrató Cholo Porras, aquel amigo que estaba a cargo de la cárcel del pueblo, donde tenía la Pereira Reverbel. Ese fue el primer contrato que firmé en mi vida, enero de 1970. 12, 13 de enero. Y ahí empieza el Clan 10 con los mencionados periodistas de aquel momento, con Marcelino Pérez, que no se me acuerdo si ya estaba Carlitos Muñoz. Kessman estaba también. Creo que ya estaba Alberto. El Sordoamérico, ¿no? El Sordoamérico. Américo fue el primer tipo que me dijo una cosa inolvidable. Yo debuté en Radio Sur en agosto de 1969. Uruguay 2, Chile 0. Y el que me llevó a la onda fue Américo, del estadio a la onda para que yo volviese a Colonia. Y cuando estaba por subir me dijo, mirá, te voy a decir algo. No me acuerdo bien el consejo, pero la cuestión era, vos vas a ser Gardel en esto. Entendelo, cuídalo, tenés un capital El Sordo, me dijo el Sordo. Señor Eli. Fue un gran mimo, un gran estímulo. Después empieza lo del Clan 10 de Radio Ariel y ahí estábamos con el Clan, algunos viajes por América sobre todo, algunas frustraciones como el Mundial 74 que no pudimos transmitir, un cierto crecimiento muy limitado porque estaba Solé y estaba Pinto también en su apogeo. Era muy difícil. Para mí, yo me paraba en la puerta de la cabina, miraba el estadio y decía, habrá uno que me está escuchando como me gustaría conocerlo. Cuento en mi libro El intruso que efectivamente apareció. Ese hombre un día a la salida del estadio. Yo soy el que lo escucha. Sí. Y fue fascinante eso. En el 75, en mayo, muere Don Carlos. Yo estaba en Europa de paseo por mi cuenta. Me acuerdo que me llaman de Radio Sarandí, me llama El Toto porque había una oferta de Radio Sarandí y yo les digo, bueno, yo estoy de acuerdo. Yo ganaba 400 pesos, creo, y me pagaban 1.200, es decir, el triple y un aviso. Mirá qué tiempos esos, ¿no? Y qué suerte que hay a veces. Porque si yo no estoy en Europa, hubiera empezado en Sarandí, donde había fallecido Don Carlos. Pero en Oriental se produce una movida. Pinto considera que puede hacer todo el negocio para él, separándose de Oriental, donde tenía una buena sociedad. A la 10. Y se va Ariel. Él, Ariel. Y en ese momento lo llaman a Enrique Destri. Ahí aparece el Quique. Ya estaba el Quique. Sí, ya estaba. Pero ahí aparece como, digamos, productor o socio. Sí, sí, productor. Arriesgando. Me acuerdo que vendía una camioneta para solventar el asunto. Y cuando yo me fui a Europa me prestó un dinero, 300 dólares. Me adelantó. Yo, enorme gratitud, porque yo fui a Europa con 4 pesos aquella vez. En realidad tenía 600 dólares para 35 días. Era más barata Europa, pero igual no te alcanzaba para nada. No sé ni cómo me largué a esa aventura. Y cuando me llamaron de Radio Zorandí dije, mirá, yo voy a completar mi viaje. Cuando vuelva está aquí, ¿qué? Cuestión de gratitud muy especial que siempre me acompaña en la vida. Pocas veces creo que me he escapado de lo que es la gratitud. Me dijo, sí, sí, está aquí, que quédese tranquilo. Cuando vuelvo a Montevideo me estaba esperando Quique y me dice, mirá, a mí, o ya me lo había adelantado quizás por teléfono, yo no me acuerdo. Yo seguí como 20 días más por Europa, no volvía. Entonces, cuando vuelvo me dice, no me gusta la oferta de Zorandí. Le digo, mirá, Quique, yo me fui de aquí trabajando con vos. Yo vuelvo y trabajo con vos, donde vos me digas. y Quique negocia con Radio Oriental y es ahí por el motivo por el que yo me quedo en Oriental y el equipo de Radio Ariel se divide, el Toto queda en Zorandí, yo me quedo en Oriental con Quique y ahí empieza una etapa muy importante. Debuté el 3 de junio del 75. Pará, pará, pará porque esa etapa la vivimos prácticamente juntos. ¿Te acordás que yo era Jorge Presa porque Walter era Bahillo y era árbitro? Señores, una pequeña pausa, ¿te acordás? Es verdad. ¿Te acordás? Fui de Amía que no se llamara Bahillo para evitar la confusión. Ahora la seguimos. Señores, hay mucho más de Víctor Hugo Morales. Por supuesto, recién comenzamos lo que es rumbo a la cancha especial directamente desde la República Argentina. Aquí, con un amigo, con Víctor Hugo Morales, a quien seguramente ustedes están conociéndole un poco más o a aquellos que no saben muy bien cuál es su historia, aquí en parte se la estamos resumiendo. El agradecimiento para Atilio de Simaco, para Marbex, sin duda alguna, ahí el aislante más importante que hay en el país, también financiera, cierto, y la Casa de la Motosierra que hicieron posible que nosotros estuviéramos acá haciendo esta nota y que ustedes, al igual que yo, la estamos disfrutando. Así que, no se vayan, ya venimos con Planes Travel, también viajamos, la mejor manera de viajar y conocer el mundo. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!